La mayoría de las personas piensa que todos los misterios del mundo se han resuelto, que cada rincón del planeta ya ha sido explorado, fotografiado y mapeado, y que no hay nada nuevo por descubrir. Pero esto en absoluto es así. Aún quedan cosas increíbles por descubrir, lugares que esconden tanto riquezas como misterios, siendo una de ellas la ciudad perdida del dios Mono. Esta mítica ciudad, conocida como la ciudad blanca o la ciudad perdida del dios Mono, es una legendaria ciudad ubicada en la región de la Mosquitia, en Honduras, y de la que se contaba era una ciudad como ninguna otra. Sus edificios eran de un color blanco reluciente, adornada con estatuas de animales de la región, y sus habitantes gozaban de riquezas en igual. No obstante, la leyenda cuenta que esta ciudad oculta las montañas fue azotada por una serie de catástrofes, por lo que sus habitantes pensaron que sus dioses se habían enfurecido con ellos. Abandonaron el lugar para nunca más volver, dejando todas sus posesiones atrás. La primera mención que se tiene constancia proviene del siglo XVI del conquistador español Hernán Cortés. La historia de esta mítica ciudad llegó a sus oídos de parte de varios esclavos, que afirmaban que existía una ciudad blanca oculta en la selva de lo que hoy es Honduras, donde sus habitantes adoraban a un dios Mono, y que al parecer la ciudad estaba repleta de riquezas. Animado por la promesa de oro y joyas, Cortés no solo envió a exploradores, sino que fue personalmente en su búsqueda. Pero fue en vano. En los años y siglos siguientes, la ciudad blanca fue tomada como un lugar de leyenda, una ciudad imaginaria a la altura del Dorado. Sin embargo, en el año 1923, el aviador Charles Lindbergh dijo que mientras volaba sobre el este de Honduras, divisó en la selva los restos de una ciudad blanca, aunque sin dar la ubicación exacta. En el 39, el aventurero Theodore Moore, con la ayuda del Museo Nacional de los Indígenas Americanos y ahora parte del Museo Smithsonian, afirmó haber descubierto la mítica ciudad del dios Mono, con múltiples estatuas de animales tiradas por el suelo y varias paredes de piedra blanca. No quiso revelar su ubicación por miedo a que fuese saqueada, y lamentablemente falleció antes de que pudiera hacer una segunda expedición. En los años siguientes, fueron varias las personas que decían haberse topado con la ciudad blanca, aunque sin pruebas de ningún tipo que respaldase en sus palabras. Sin embargo, de existir, no sería tan difícil de creer, ya que se sabe que en varias selvas del continente americano yacen escondidos los restos de varias ciudades prehispánicas, olvidadas por el paso de los siglos y devoradas por la jungla, por lo que la ciudad blanca podría ser una de estas ciudades olvidadas en el tiempo. No fue hasta el 2015 que un equipo de arqueólogos realizó una expedición en la zona donde se decía que existía la ciudad, revelando un descubrimiento sin igual. La existencia de una ciudad perteneciente a una cultura desconocida hasta la fecha. Los arqueólogos, con la ayuda de la tecnología láser lidar, crearon un mapa donde se veían extensas plazas, colinas y una pirámide perteneciente a una civilización que prosperó hace unos mil años, pero que por razones que se desconocen, desapareció siglos después. El equipo regresó a la zona el 26 de febrero de 2020, y una vez sobre el terreno descubrieron una extraordinaria colección de esculturas que habían permanecido intactas desde que la ciudad fue abandonada hace cientos de años. Había un total de 52 esculturas tiradas en el suelo, muchas con formas zoomórficas, y recipientes tallados y decorados con serpientes. Viendo el número de objetos esparcidos por el suelo, enseguida captaron su importancia arqueológica, ya que el lugar no había sido profanado en absoluto, algo realmente extraño y único. Hay quien cree que la zona permanece intacta no porque no se supiera su ubicación, sino porque existe la creencia de que la ciudad está maldita por los dioses, y quien entre en ella sufrirá las consecuencias. Pues se ha dado la casualidad que muchos de los arqueólogos que han accedido a la ciudad blanca y han regresado a sus países de origen, se han aquejado de una rara enfermedad cutánea, donde la carne se corroe formando úlceras. Pero lejos de ser parte de una maldición, lo cierto es que tiene una fácil explicación, y no es para nada paranormal. El culpable es la leishmaniosis, una enfermedad producida por un parásito transmitido por la picadura de varios insectos. Es posible que esta enfermedad sea una de las causas por la que los habitantes de la ciudad blanca la hayan abandonado en el pasado, confundiendo la enfermedad con una maldición. Pero esto es sólo una teoría. En lo referente al futuro de la ciudad blanca y sus tesoros, el gobierno decidió dejar el área casi intacta, a excepción de una pequeña sección de la cual se descubrieron alrededor de 500 esculturas. Se decidió que el lugar fuese empleado para entrenar a nuevas generaciones de arqueólogos, ya que este yacimiento es increíblemente rico en esculturas y otros hallazgos. Y por ese mismo motivo, la zona está muy vigilada por soldados, con el objetivo de prevenir que el yacimiento sea saqueado por buscadores de tesoros. Sin embargo, aunque la zona está protegida por la reserva de la herencia patrimonial de la mosquitia, la deforestación ilegal para dar paso a la ganadería aumenta día a día, lo que hace que este yacimiento arqueológico esté en relativo riesgo. Si el vídeo te ha gustado o parecido interesante, dale un like y compártelo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para estar al tanto de mis últimos vídeos. Soy Payandox, nos vemos y hasta la próxima.